¿Qué tal mis amigos? Les comento que el día de hoy, como verán ya está oscureciendo por acá, venimos a coger la hierbita para los conejos y nos encontramos con una sorpresa triste, algo muy triste para nosotros porque fue mucho esfuerzo para nosotros lo que fue sembrar las papitas y ahora un animalito, un animalito que nos está dando dolores de cabeza, ustedes dan de conocer al zorro ha venido acá las matitas y vean como ha raspado y por hacer, por comerse a los cusos ellos vienen y raspan todas las matitas están casi todo el pedacito que sembramos, todo, todo, todo está hecho de hacer huecos, chútica vean está por acasito, por acasito también ya cogimos, recogimos todo y esto ya son las papitas nuevas y como ustedes saben y han compartido conmigo todo este tiempo que hemos sembrado, hemos deservado, hemos funigado aún no es tiempo de cabe, o sea, este es un daño que nos hacen, ustedes si saben algún secretito de cómo hacer espantar a los zorros comentarán por acá porque chútica esto si va a estar fregado o nos va a tocar venir las noches de luna que son las noches que salen a ver qué hacer porque esto si está complicado mis amigos, así que les dejo con esta noticia que para nosotros es muy triste muy triste, pero bueno, así que, así les dejo mis amigos, vean nomás, así es como están las papitas ya nuevas, vean están pelándose todavía, o sea, son las papitas ya nuevas que están saliendo recién pero el zorro nos está haciendo este daño ay mis amigos, parece que el zorro se nos está adelantando en el cabe, antes de ahora ya está acabando el zorro está huequeando aquí todita las matitas mis amigos, y lo peor de esto que el zorro no es que come las papas, sino se come solo los gusanos y solo por hacer daño así que bueno mis amigos, voy a recoger lo que lo que ha dejado el zorro